Una expresión de talento caribeño. 16 artistas de 11 países de la región presentaron sus creaciones en el Museo Nacional de Bellas Artes como parte del evento Fashion in the House. Los creadores fueron finalistas del concurso de diseño de moda Made in Caribbean, un certamen organizado por la UNESCO y la Unión Europea. Creo que es la primera vez que ellos también tienen la oportunidad de interactuar entre ellos, lo que está completamente en línea con los objetivos del programa Transcultura de la UNESCO, apoyado por la Unión Europea, que es realmente de crear puentes de cooperación entre Cuba, el Caribe y la Unión Europea. Una de las creaciones invitadas a la cita fue Mondriavera, colección de guayaberas inspiradas en los cuadros del pintor holandés Piet Mondrian, desarrollada por el proyecto La Java City y el taller Línea y Medida. En la velada se entregaron dos premios del jurado Arrea Cummins Jordan de Barbados y Navaya Sheet de Trinidad y Tobago, con una mención especial para Karen de Freitas, de San Vicente y las Granadinas. Se alzó con el premio del público Génesis Vázquez de República Dominicana. Se aprende muchísimo, no solo por la experiencia vivida y por todo lo que uno va absorbiendo aquí, sino también uno aprende de sus propios compañeros, de sus técnicas, de su forma de ver diseño, de la forma de interpretar las cosas. Mi colección se llama UNICEF, lo diverso cree y guarda. Y es un reto, un reto porque demuestra que el hombre y la mujer pueden usar la misma prenda de vestir sin perder el género o identidad. La pasarela formó parte de un programa de acompañamiento profesional de una semana de duración para los jóvenes artistas en La Habana, que incluyó talleres, asesorías, conferencias magistrales y visitas a estudios y tiendas de moda. Claudia Lugo, Canal Cubano de Noticias.